Bueno, ante todo, buenas tardes al público presente. Agradecer a todas las delegaciones que se han hecho presentes hoy acá en Club Compañía. Bueno, acá como presidente y como representante de la Comisión Directiva, muy contento de ver tantos chicos en el club. Ya hace 20 años que estamos, somos los pioneros de esto. Y bueno, seguimos siendo competidores en el fútbol infantil. Y bueno, nos llena de emoción que la gente nos acompañe. Así que también quiero agradecer a toda la Comisión de Fútbol Infantil, que han andado mucho, y bueno, que trabajan y que todo el sacrificio hoy salió todo al pelo. Así que bueno, contento por todo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!